Quiero que me quieras como soy Un poquito rara pero terciopelo Algo frío cuando me congelo Siempre calentita cuando tú y yo nos vemos Quiero que me quieras como soy Que me cuentes todo lo que vas a hacer hoy Quiero verte Aunque ahora sé que No sientes nada cuando me abrazas Soy una vida que duerme en tu cama Tú me desermas con tus palabras Me desvestías mientras me ignorabas El tiempo se paró Tú y yo solas una sabana y en tu habitación La que hablaba era yo Pero no sabía ni cómo me salía la voz Tú dijiste que no Que lo nuestro no es amor Pero me presentabas a todos tus amigos Y jugabas por la noche a quedarte conmigo Si todo eso lo soñé Puede que ni siquiera sepa contar hasta tres No parecías ese tipo de tío Besos que solo se fijan en su propio ombligo En su propio ombligo Porque no sientes nada cuando me abrazas Soy una vida que duerme en tu cama Tú me desermas con tus palabras Me desvestías mientras me ignorabas Todo este tiempo yo estaba engañada Todo este tiempo tú solo jugabas Y ya veremos si hablamos mañana Porque no sientes nada cuando me abrazas Soy una amiga que duerme en tu cama Todo este tiempo yo estaba engañada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!